Cuando tienes 200 caballos de fuerza, tracción 4x4, lo que menos necesitas es una carretera. Chirrolet, find new roads. Chirrolet. Una única opción de tratamiento contra el cáncer en Guatemala radica en la red estatal. La salud se convierte en una lotería para sobrevivir. De esto hablamos en nuestro reportaje especial. Este martes dan a conocer las películas nominadas a los Oscar. El poder del perro lidera la lista con 12 nominaciones. Cuando tienes 200 caballos de fuerza, tracción 4x4, lo que menos necesitas es una carretera. Chirrolet, find new roads. Martes 8 de febrero, bienvenido a la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Mi nombre es Rocío Lazo y como todos los días será un gusto poder acompañarle y darle a conocer las noticias más importantes. Cuando tienes 200 caballos de fuerza, tracción 4x4, lo que menos necesitas es una carretera. Chirrolet, find new roads. Comenzamos con sucesos del día. El futbolista Vicente Reynoso, jugador del Deportivo Quiriguán de la Tercera División del Fútbol Guatemalteco, murió anoche en un accidente vial registrado en el kilómetro 162 en la ruta al Atlántico en Gualam, Zacapa. Según información, el futbolista viajaba rumbo a Izabal cuando un camión perdió el control y chocó contra dos vehículos. En uno de estos viajaba Reynoso. En redes sociales, seguidores del Deportivo Quiriguá manifestaron su pesar. Noche trágica para el 7. Siempre te recordaremos, Chinte, fueron algunos de los mensajes publicados. El piloto de un taxi murió acribillado este martes. El hecho se registró en la 13 Avelida y Cuarta Calle de la Zona 19, Colonia La Florida. El piloto fue encontrado dentro de la unidad identificada con las siglas TR2993. En mixtra y fue identificado como Oscar Humberto Gutiérrez Sandoval, de 55 años. La parte frontal del taxi tenía tres impactos de bala que acabaron con la vida del piloto. Y en otro hecho, un motorista murió en un ataque armado en el kilómetro 30 de la aldea San Luis, San José Pinula. La víctima aún no ha sido identificada. Al lugar acudieron bomberos voluntarios, así como agentes de la Policía Nacional Civil, quienes iniciaron con las investigaciones del caso. Alrededor de la víctima fueron encontrados casquillos de un arma de fuego. El alcalde Julio Amílcar Ambrosio Ramírez, de San Pedro Necta, Huahuetenango, reapareció en público tras haber recibido ocho impactos de arma de fuego el 12 de noviembre de 2021, cuando regresaba de una inauguración en la comunidad Canoguitas. El funcionario sobrevivió de milagro, pues recibió ocho impactos de arma de fuego, fue llevado al hospital local y luego a Huahuetenango. Este es el segundo atentado, pues el 5 de enero del año 2017 fue baleado en la cabecera departamental. El funcionario asegura tener miedo por su vida, a pesar de la seguridad que fue otorgada por el Ministerio de Gobernación. Un incendio se registró en la 21 calle y novena avenida de la zona 11 de la capital. En la colonia Mariscal, los bomberos voluntarios fueron alertados y llegaron al lugar para apagar las llamas, que afortunadamente solo consumieron maleza en un terreno baldío. El fuego alertó a vecinos de sectores aledaños, pues las viviendas estaban a muy pocos metros de donde ocurrió el hecho. Y vamos ahora a otra región del país, específicamente a Las Verapaces, pues un accidente vial dejó como saldo a cuatro personas fallecidas. El hecho se registró este martes en la aldea San Simón, al ingreso del municipio de Chisec, Altavera Paz. Según información preliminar, las víctimas viajaban a bordo de un mototaxi o tuk-tuk, que fue impactado por un camión. Los cuerpos quedaron tendidos en la cinta asfáltica. La información e imágenes fueron compartidas por Eliu Nuhila, colaborador en Altavera Paz. El 2 de enero último, la vida de dos familias cambió por completo cuando un bus extraurbano chocó contra un carro en el que se conducían. De cinco miembros de la familia, cuatro murieron. Hoy, la familia busca justicia. Andrea Domínguez ha viajado hasta Palín, escuincla, y nos cuenta los detalles. Andrea, ¿cómo estás? Vamos contigo. Buenas tardes, Rocío. Un gusto saludarte, tía, al igual que a todos nuestros clientes. Así es, un accidente registrado en el kilómetro 64 de Siquinala a Escuintla cambió la vida de esta familia cuando un bus extraurbano impactó el carro en el cual se conducían cinco miembros de esta familia. Cuatro de ellos han fallecido y uno se encuentra todavía hospitalizado. Me acompaña Nora Janet Vázquez, quien es la mamá de Vivian Vázquez, de 20 años, que soñaba ser psicóloga. También Hélder, un estudiante de auditoría de 24 años. Y Rocío, de 15 años, que soñaba con ser maestra y testigo también de este accidente. Nora, ¿qué vieron ustedes y qué vivieron esa tarde? Bueno, ese día, domingo 2 de enero del 2022, ese día quedó marcado para siempre en nuestra vida, en nuestra memoria, ya que nosotros veníamos de regreso de un servicio religioso que vamos a Caballan Retaluleu, en donde viven mis padres. Veníamos de regreso ya en el kilómetro 64. Nosotros veníamos adelante de nuestros hijos porque nos gustaba estar pendiente de la velocidad con la que manejaba mi hijo. Entonces, nosotros veníamos adelante de ellos cuando en un momento encontramos el bus. En ese momento yo no sabía de qué bus se trataba, pero encontramos el bus haciendo un ruido extraño y a excesiva velocidad. Segundos fueron los que pasaron cuando oímos el impacto. Al momento de ver por el retrovisor, se vio, ¿verdad?, cómo el bus salía de su lugar envistiendo al vehículo donde venían mis hijos, donde venía mi familia. Y en ese momento, pues, yo regresé a ver, ya que no era mucha la distancia, regresé a ver y me di cuenta de lo que había sucedido. Fue un momento muy difícil, muy duro para mí, pues, ahí venían mis únicos tres hijos, que en ese momento, ¿verdad?, por la velocidad que esta persona se conducía, era exagerado, ¿verdad?, entonces, de una vez al impacto, fallecieron porque fue al instante la muerte de mis hijos. También nos acompaña Laura Celce Pirique, quien es padre de Mónica, de tan solo 23 años, que acababa de graduarse de abogada, su esposa, aún se debate entre la vida y la muerte. ¿Qué piden ustedes a las autoridades, teniendo en cuenta que el piloto ha salido en libertad? Muy buena tarde. Nosotros lo que pedimos es de que se haga justicia, tomando en cuenta que el juez de turno en ese entonces se tomó a bien darle una medida sustitutiva y ligándolo a proceso con una caución económica simbólica de 5 mil quetzales y en ese momento le devolvió la licencia para que pudiera ejercer nuevamente como piloto. Se pueden imaginar cómo nosotros nos sentimos consternados. Además de eso, ahorita se está haciendo la solicitud de estos señores para que se les devuelva el bus, la cual nosotros nos oponemos rotundamente y responsabilizamos a cualquier entidad que lo haga, porque no es así, porque el bus es como un medio de prueba. Así es de que lo que nosotros necesitamos es justicia. Esta es la petición que tiene la familia de estos cuatro jóvenes que eran buenos estudiantes, buenos hijos, pero que también tenían el sueño de cambiar muchas cosas en el país. Hemos consultado a la Dirección General de Tránsito respecto al por qué si un piloto del transporte extraurbano se ha visto involucrado en un accidente que ha dejado muertos, se les permite retornar la licencia. Nos han indicado que ellos no tienen que ver en ese asunto y únicamente velan porque las unidades cuenten con seguro y los pilotos estén registrados. Se nos ha dirigido a la Policía Nacional de Tránsito, a quienes también les hemos consultado respecto a esto y nos han indicado que deben velar y verificar si en efecto ellos tienen que ver el cumplimiento o no por la devolución de una licencia a personas que están en una investigación, en este caso el piloto, bajo el delito de homicidio culposo y lesiones culposas. Al próximo 23 de febrero habrá una audiencia que cabe destacar que ha sido ya declarada bajo reserva. Con imágenes de María José Bonilla, yo retorno a los estudios centrales. Desde Palín, Escuintla, reportó Andrea Domínguez. Andrea, muchísimas gracias por tu reporte. Nosotros estaremos atentos a las noticias que tengas para nosotros respecto a lo sucedido. Cuando tienes 200 caballos de fuerza, tracción 4x4, lo que menos necesitas es una carretera. Nueva Renault Captur con motor turbo de 170 caballos y caja CDT de 8 velocidades. Hablemos de lo que sucede en el mundo. El gobierno estadounidense reveló que el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, se encuentra en su lista de actores corruptos y antidemocráticos del Triángulo Norte de Centroamérica. El exmandatario figura en el listado desde el 1 de julio de 2021, según indicó el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, quien aseguró que al hacer pública esta información, su país promueve la transparencia y rendición de cuentas en la región centroamericana. La lista incluye a personas señaladas de corrupción o de socavar la democracia en El Salvador, Guatemala y Honduras, que por ley el Departamento de Estado debe reportar al Congreso y generalmente los vuelve no elegibles para visa o admisión a Estados Unidos. Y la crisis que estalló en el Congreso de Honduras con el nombramiento de dos directivas paralelas se finalizó con la firma de un acuerdo que reconoce como único líder del Parlamento a un aliado de la presidenta izquierdista, Xiomara Castro. La crisis al interior del Libre estalló el 20 de enero, cuando Castro convocó a los 50 diputados de su partido para pedirles que apoyaran a Redondo como presidente del Legislativo, pero no todos estuvieron de acuerdo. Castro ganó las elecciones en alianza con el partido Salvador de Honduras. Uno de los compromisos asumidos era que el partido designaría al presidente del Congreso, en este caso Redondo. El presidente ruso Vladimir Putin y el presidente francés Emmanuel Macron expresaron su confianza en poder alcanzar un acuerdo tras una larga reunión de cinco horas en Moscú. Putin no entró en detalles sobre las iniciativas que su homólogo francés puso sobre la mesa, pero dijo que su gobierno hará todo lo posible por alcanzar consensos. Macron, por lo tanto, señaló haber propuesto construir garantías de seguridad concretas para todos los estados involucrados en la crisis en torno a Ucrania, debido a que el occidente acusa a Rusia de acumular más de 100.000 soldados cerca de la frontera con Ucrania y de planear una invasión contra su vecino, causando tensión y los diferentes gobiernos del mundo. A unos 100 kilómetros de la frontera rusa, los soldados destacados en Marínia viven una extraña contradicción, pues al tiempo que crece el temor de una invasión de Moscú, los separatistas prorrusos disparan menos balas y proyectiles. La tensión occidental está centrada en los más de 100.000 soldados rusos en la frontera con Ucrania, pero Kiev está envuelto desde hace casi ocho años en un conflicto con rebeldes apoyados por Moscú. A pesar del aumento de las tensiones, poco ha cambiado en términos prácticos para los soldados en las ruinas nevadas de Maringia, pero las advertencias de los aliados occidentales sobre un posible conflicto con Rusia ponen los nervios de punta a los soldados ucranianos que hacen lo que pueden para lidiar con la tensión. Nueva Renault Captur con motor turbo de 170 caballos y caja sedete de ocho velocidades. Vamos a nuestra primera pausa de la tarde, pero veamos qué es lo que viene aquí en Guatevisión. Tres filas de asientos y atractivo diseño en la nueva Chevrolet Captiva 2022. Cuando el tratamiento radica en el sistema de salud pública en Guatemala, hay un embudo que dificulta la atención. Sobre esto hablamos en nuestro reportaje especial al volver. Tres filas de asientos y atractivo diseño en la nueva Chevrolet en la nueva Chevrolet Captiva 2022. Cuando tienes 200 caballos de fuerza, tracción 4x4, lo que menos necesitas es una carretera. Chevrolet, find new roads. El pasado 4 de febrero se conmemoró el Día Mundial contra el Cáncer, una enfermedad que afecta a millones de personas alrededor del mundo. Justamente en Guatemala, al padecer cáncer y tener que buscar apoyo en el sistema de salud pública complica el tratamiento, pues existe un embudo que dificulta que los pacientes reciban una atención digna. ¿Por qué es tan difícil curarse de esta enfermedad en Guatemala? Los detalles en nuestro reportaje especial. Ella es Imelda, espera en el Instituto de Cancerología, el INCAN. La acompaña su abogado, Manuel. Después de 6 meses de rechazos, logró recibir el tratamiento final para curar su cáncer de seno que le diagnosticaron en 2019 y hoy está en etapa 3. Esa batalla no solo fue de salud, sino también legal. Como Imelda, en Guatemala hay más de 33 mil personas con cáncer, una enfermedad que ataca casi cualquier parte del cuerpo. El cáncer en Guatemala no es como cualquier otra enfermedad. Ser diagnosticado marca el comienzo de un largo camino en donde estar sano es un deseo que a veces nunca llega. En el sistema de salud pública es como un embudo. Hay muchos que intentan recibir atención, pero no todos alcanzan a conseguirla. Si falta dinero para pagar un hospital privado, hay dos opciones. Una es no hacer nada y la otra es la que la mayoría eligen, acudir al Incán, que tiene casi un monopolio de los tratamientos estatales contra el cáncer. Viene desde hace décadas. Desde 1962, el Ministerio de Salud le da fondos públicos para atender gratis a los referidos de los hospitales nacionales. Son solo para este grupo, pues el Incán les cobra a quienes llegan de forma particular. ¿Por qué depender de otro instituto? Según el Ministerio, no hay presupuesto para construir centros oncológicos propios y tampoco gente que los maneje. Porque requiere de una subespecialidad. O sea, las universidades solo nos permiten actualmente crear las especialidades básicas. Por ejemplo, según la OMS, por cada 100,000 habitantes, Guatemala solo tiene 123 cirujanos dedicados al cáncer, 400 menos que el promedio centroamericano. Pero no importa que el Ministerio no ofrezca servicios. En el Incán, el camino igual puede ser un calvario. Así lo asegura Imelda. Vive en esta casa de Casillas, Santa Rosa, a unas tres horas en carro de la ciudad de Guatemala. Heredó el cáncer de su mamá, que falleció hace 15 años. Mi mamá tenía muchas cosas buenas que me enseñó. Me enseñó pues que había que ayudar a los demás y hacerlo con mucho amor las cosas para los demás. Entonces yo, eso fue lo que me ayudó para poder atenderla a ella. La estuve atendiendo. Ese espíritu servicial lo practica hoy con su papá. Pasa sus días junto a él en este pasillo donde disfrutan de las flores del jardín. Imelda tiene 48 años. No trabaja. Sobrevive gracias a la caridad de sus amigas del pueblo que dejó varias veces para viajar a la capital e intentar curarse. Los traslados son costosos. Son 400 de aquí hasta la capital porque está bastante lejos. En 2021 se sometió a quimioterapias y una cirugía en el hospital San Juan de Dios. Luego visitó por primera vez el INCAN para intentar recibir radioterapias. Le dijeron que no cuatro veces. En agosto no había dinero para ella y el resto de los pacientes de la red pública. que ya no estaban recibiendo gente del San Juan de Dios que ya habían cerrado. No es inusual. El INCAN suele acabarse los fondos antes de cada diciembre. En los últimos cuatro años eso provocó que más de 700 personas quedaran en lista de espera según el Procurador de Derechos Humanos. Para el instituto el dinero es insuficiente. Para otros alcanzaría si se evitaron gastos que no van a la atención directa de los pacientes. Un informe del Ministerio evidencia que en 2021 el INCAN destinó parte del aporte público en combustibles, lubricantes, útiles de oficina y salarios. Es decir, pagamos todo el funcionamiento del INCAN. No estamos pagando únicamente la atención del paciente. Entonces el paciente recibe una mínima cantidad de ese presupuesto que está asignado para su atención. Y dígame con qué vamos a trabajar para los pacientes si no tenemos los recursos. O sea, si yo no tengo papel no puedo hacer una receta. Si no tengo combustible no puedo llevar a los pacientes en ambulancia. Eso lo podrán hacer con otras fuentes de financiamiento pero no con las fuentes de financiamiento ministerio. Puede ser que sea de años anteriores. Es de 2021. No lo conozco y no podría emitir opinión sobre eso. No todo se trata de dinero. También hay burocracia. En diciembre el INCAN desatendió a Imelda porque ella no llevó un examen que se hizo en el San Juan de Dios. El instituto sostiene que era necesario para comenzar el tratamiento pero los pacientes que hacen fila en las calles critican la falta de guía por parte del hospital. Antes de las 4 de la mañana estábamos ahí éramos los primeros pero como no estamos pagando venimos de referidos dice que que van a atender primero a los a los que pagan y de último los que venimos referidos. ¿Y ya le dijeron que su papelería estaba en orden o todavía no está? Como dice que los referidos los dejan de último entonces me imagino que los que pagan ellos son los primeros. es un trato injusto en el sentido de que el que tiene puede ingresar más rápido que los que no tienen. En su segundo intento en diciembre el INCAN le cerró de nuevo la puerta a Imelda. La excusa el personal estaba en un convivio navideño. ¿Usted decía que no es una buena atención? No, pésima atención y que debe ser sancionada. porque no sabía o sea yo desconocía este caso. Y en enero tampoco la recibieron esta vez porque su DPI estaba vencido. A veces se le da más prioridad a lo demás que a la enfermedad. Muchas personas andan pues enfermas necesitan ser atendidos. Imelda no consiguió esa atención por el dinero ni por la buena voluntad. Fue un amparo judicial lo que le regaló las radioterapias. Un abogado decidió tomar su caso. En la última visita de Imelda fue testigo de cómo iniciaron su tratamiento tras conversar con el departamento jurídico del hospital. Sin embargo no debería ser esta la regla general. la regla general debería ser que el Estado preste y provea los servicios médicos a sus ciudadanos porque es una obligación del Estado. Y aunque sea una obligación parece un privilegio. No todos tienen la fortuna de un amparo u otras medidas extraordinarias. A finales del año pasado recibimos la denuncia de una persona de una señora de Sololá una señora joven de 45 años que fue remitida por el hospital de Chimaltenango. No la atendieron le dijeron que si pagaba todas sus terapias entonces sí era atendido lamentablemente a pesar de las gestiones y de que aquí se hicieron gestiones legales porque los pacientes están amparados tienen por lo menos dos amparos de la Procuraduría de Hechos Humanos en enero la señora falleció. Y hay una denuncia en el Ministerio Público. Para este reportaje intentamos entrevistar a los familiares pero optaron por no revivir el dolor. Sanar las heridas del cáncer es una tarea difícil. Sanar el sistema de salud guatemalteco aún más. Lo que mantiene de pie a estos pacientes es la esperanza de una vida digna. Me siento feliz con mucha alegría que voy a iniciar hoy mis radioterapias y viendo a los demás que yo estoy dando un testimonio también que quiero dar un testimonio para los demás que tenemos que luchar y seguir adelante. Continuamos con las noticias. La Fiscalía contra la Corrupción ha solicitado el retiro de derecho de antejuicio al diputado del Congreso de la República Jorge García Silva por su supuesta implicación en el desfalco millonario del Incibume. Edwin Pitán tiene el detalle del caso. Edwin, ¿cómo estás? Vamos contigo. Buenas tardes, un saludo cordial a toda la audiencia de Noticiero Guatevisión. Este día los fiscales integrantes de la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público han llegado acá a gestión penal de torre de tribunales a solicitar el retiro del derecho de antejuicio del diputado del Congreso de la República Jorge García Silva por su implicación en el caso de desfalco por 28 millones de quetzales al Incibume. Recordemos que ya se han celebrado audiencias de primera declaración y la jueza contralora del caso Judit Secaida jueza quinto penal ha ligado a proceso judicial a 25 personas. Estas sesiones ya se han desarrollado y ahora la Fiscalía busca retirarle la inmunidad al diputado del Congreso de la República y así poderlo investigar. En estos momentos se presentaron algunos folios que son parte de este expediente en el cual solicitan el retiro del derecho de antejuicio. Posteriormente seguirá su trámite esta petición que ha efectuado la Fiscalía contra la corrupción. Recordemos que en este caso precisamente el año pasado se fueron descubriendo algunas irregularidades en adjudicaciones en el Incibume vinculadas a empresas estas adjudicaciones empresas ya relacionadas a la familia del diputado Jorge García Silva. Incluso hace pocos días tanto la esposa como el hijo del parlamentario fueron ligados a proceso penal aunque fueron beneficiados con arresto domiciliario sin caución económica. Son parte de esos datos y de esta trama de corrupción que investiga la Fiscalía contra la corrupción y que se ha descubierto durante la pandemia estas adjudicaciones irregulares por 28 millones de quetzales. Fueron algunas compras directas y adjudicaciones a empresas vinculadas a la familia del legislador. Esta es la información que se tiene hasta el momento ya se ha presentado esta solicitud del retiro del derecho de antejuicio y proseguirá su trámite hasta que la Corte Suprema de Justicia establezca si se le retira o no la inmunidad al parlamentario para que pueda ser investigado. Con imágenes de Carlos Hernández reportó Edwin Pitán. Edwin, muchas gracias. Veremos entonces qué sucede en los próximos días. Damos un giro en la información para hablar sobre la situación de las carreteras a esta hora de la tarde. Un accidente de tránsito se registró hace tan solo minutos en el kilómetro 88 de la ruta a El Salvador específicamente en San José Acatempa Jutiapa hecho que involucra a tres vehículos. Según información e imágenes compartidas por Provial solo se reportaron daños materiales sin embargo el incidente ha causado problemas viales en el sector. Y al filo del medio día se registró otro hecho de tránsito en el kilómetro 21 de la ruta interamericana en jurisdicción de Misco. Debido al incidente quedó obstruido el carril izquierdo de la ruta sin embargo autoridades confirman tránsito fluido por el lugar. Tome usted en cuenta que al mediodía y horas de la tarde aumenta el flujo vehicular por lo que se recomienda precaución o bien tomar vías alternas. Bomberos municipales confirmaron hace algunos minutos que el piloto de una motocicleta murió arrollado en el sector conocido como Cuatro Caminos rumbo a Callalá zona 16 de la ciudad capital. Debido a este incidente vial se registra congestionamiento en el sector en tanto que agentes del Ministerio Público realizan las investigaciones del caso. Ampliando la información sobre el incidente automovilístico que se registró en el boulevard que conduce hacia Cuatro Caminos zona 16 es importante dar a conocer de que un hombre de aproximadamente 30 años pierde la vida cuando iba a bordo de su motocicleta y accidentalmente es atropellado por un vehículo de transporte pesado. La llegada de los paramédicos municipales evaluaron los riesgos dictales de esta persona pero lamentablemente ya había fallecido politraumatizado. Se solicitó inmediatamente la presencia de la Policía Nacional Civil hasta el resguardo del Ministerio Público. Cuando tienes 200 caballos de fuerza tracción 4x4 lo que menos necesitas es una carretera. Chevrolet Find New Roads Vamos a una nueva pausa volvemos con más noticias. Tres filas de asientos y atractivo diseño en la nueva Chevrolet Captiva 2022 Líneas aéreas consideran que la infraestructura del aeropuerto y una buena publicidad en el extranjero podrían aumentar la llegada de turistas a Guatemala. Los detalles al regresar. Tres filas de asientos y atractivo diseño en la nueva Chevrolet Captiva 2022 Nueva Renault Captur con motor turbo de 170 caballos y cajas de 8 velocidades Las líneas aéreas continúan enfrentándose a retos luego de las crisis que la pandemia les generó aunque la ocupación de los vuelos es alta por temporadas consideran que una buena promoción del país en el extranjero podría mejorar la situación Paula Ozaeta nos tiene los detalles Paula Adelante Buenas tardes Actualmente la mayoría de los vuelos van con un 70% de ocupación sin embargo la Asociación Guatemalteca de Líneas Aéreas considera que hay aspectos importantes que se deben aprovechar para poder incrementar la llegada de más turistas al país Uno de nuestros asociados desde Estados Unidos nos ha manifestado que ha observado un buen incremento en el mercado del segmento de bodas una buena opción que está creciendo en Guatemala y algo muy interesante sigue siendo la demanda de carga especialmente hacia Los Ángeles Otra empresa desde México en cambio nos indica que no ha visto que se active el mercado de viajeros de negocios todavía Guatemala sin duda es un lugar con grandes destinos turísticos pero consideran que hace falta promoción del país a nivel internacional Uno de los puntos importantes a revisar son los requisitos del ingreso por COVID-19 comparados con otros países que no tienen ya restricciones en este momento así como por supuesto más proporción de país como destino seguro tanto en temas de pandemia como en seguridad en general al menos en México nos dice uno de nuestros asociados que opera esa ruta se sabe que hay muy poca promoción de Guatemala como lo indiqué también con anterioridad y viendo que hay potencial apostar más por promocionar Guatemala como destino de bodas el pasajero que está viajando en este segmento es denominado high-end pues gasta más y es un pasajero que no era frecuente y ahora se está viendo venir este pasajero llegando a Guatemala en un rango de edades de 30 a 40 años las ciudades que han mostrado este movimiento son Nueva York Boston y Atlanta lograr para las aerolíneas una certeza jurídica y fiscal real eso es importantísimo para nuestra industria y por supuesto la mejora de la calidad como mencionaba de los servicios en el aeropuerto La Aurora no solo para los operadores aéreos sino también para el turista por ser precisamente la puerta de entrada del primer encuentro del turista con nuestro país para que esté a la altura de nuestros visitantes Rodas considera que una excelente oportunidad para el país es su punto estratégico de ubicación pues si se contara con la infraestructura adecuada nos podríamos convertir e incluso en un hub con esto Rocío regreso con ustedes buenas tardes Nueva Renault Captur con motor turbo de 170 caballos y caja CDT de 8 velocidades Luego de las críticas por la solicitud del Congreso para retirarse de Guatenóminas a la anterior junta directiva señaló que la decisión se tomó por aspectos técnicos entre el sistema que usa el legislativo y la plataforma de transparencia Henry Montenegro además conversó con algunos jefes de bloque que se oponen a la decisión y nos amplía los detalles Henry ¿cómo estás? Rocío muy buenas tardes qué gusto saludarte y precisamente conversábamos con el ex tercer vicepresidente de la junta directiva del Congreso Armando Castillo a quien cuestionábamos sobre esta decisión que tomó la anterior junta directiva y él señalaba que este argumento o esta solicitud que fue enviada al Ministerio de Finanzas Públicas se debe a problemas técnicos que habían entre la compatibilidad del Sistema Delta que es la plataforma que utiliza el organismo legislativo y Guatenóminas que es la que emplean las entidades estatales para el pago de las planillas y también información pública como los sueldos de los trabajadores él mencionaba que esta solicitud se hizo luego de un requerimiento de la Dirección de Recursos Humanos del Congreso de la República debido a varios hallazgos que se tuvieron en su momento por parte de la Contraloría ya que el 30 de cada mes finaliza o se da por cerrada la plataforma de Guatenóminas y eso de alguna manera genera problemas en cuanto a los descuentos por dietas y también por asistencia de planillas en el Congreso de la República sin embargo veamos a continuación cuál es el argumento que brinda la anterior Junta Directiva fue el director de Recursos Humanos que nos solicitó nosotros como este es un tema eminentemente técnico hicimos la consulta al jurídico jurídico analizó y hizo su dictamen y entonces propuso la posibilidad de continuar con un sistema que existe acá en el Congreso que se llama un sistema Delta Guatenóminas es solamente una herramienta para pago de planillas eso es lo que es Guatenóminas pero Guatenóminas déjeme decirle por ejemplo que si usted el 30 no ha hecho los pagos cierra y después de eso ya no puede hacer ningún pago y ese era el problema que tenía Recursos Humanos cuando yo fungí como vicepresidente yo era el encargado de llevar el listado de quienes asistían al pleno y quienes no para hacer los descuentos también me correspondía ver quienes asistían a las comisiones y cuando alguien no asiste a comisiones pues no se le pagan las dietas estos pagos no se pueden hacer el 30 también conversábamos con algunos jefes y subjefes de bloque esto para conocer su opinión en torno a esta decisión que ayer fue criticada por parte de algunas voces tomando en cuenta que en el 2016 el Congreso de la República se adhirió a esta plataforma luego de los escándalos de casos de plazas fantasma que aún se están dilucidando en los tribunales de justicia del país sin embargo ¿qué es lo que dicen los diputados? veamos a continuación ya que algunos piden que el Congreso reconsidere la decisión y se adhiera nuevamente a Guatenóminas o al menos que reconsidere esta decisión veamos debe dar el organismo legislativo tal el caso de la Universidad de San Carlos cuando han venido aquí les hemos solicitado que por favor suban toda su información en Guatenóminas en Guaticompras en SICOIN porque son fondos del Estado que reciben no podemos entonces exigir a otras entidades si no cumplimos nosotros ayer pues nos enteramos por los medios la posición de la Junta Directiva este es un tema pues muy discrecional de cada una de las autoridades que entran en cada año legislativo considero que es un tema de transparencia meramente Guatenóminas fue implementado en el 2008 y realmente pues ha tenido un papel de fiscalización ante la población en el cual pues podemos darnos cuenta del récord de cada uno de los empleados públicos considero que es importante que el Congreso pues tome nota más en las nuevas autoridades que están tomando posesión en pues poderlo implementar nuevamente y es que Rocío según la nueva Junta Directiva estarán analizando este tema para tomar una decisión con imágenes de María René Gaitán informó para el noticiero Guatevisión Henry Montenegro Henry muchísimas gracias conocemos ahora los mensajes que ustedes nuestros televidentes nos han hecho llegar a nuestro whatsapp de Guate reporta la confianza es el fundamento de toda relación humana gracias por depositar tu confianza en CFS corredores de seguros presenta Annalyn nos envió fotografías para manifestar su inconformidad por la tala de cuatro árboles en la 14 avenida y 17 calles de la zona 11 de la ciudad capital nuestra televidente lamenta que los árboles que estaban sembrados en el área cercana a una banqueta hayan sido cortados a pesar del aporte positivo que traían al medio ambiente el pianista Jonathan Silva se reportó de la zona 18 de la ciudad capital y nos envió la melodía titulada noche de luna entre ruinas de Mariano Valverde gracias gracias CFS corredores de seguros por estos 18 años siendo la buena experiencia de estar asegurado presenta un bus que viajaba a excesiva velocidad ignoró un túmulo en Santa Cruz del Quichí lo que provocó que un hombre de la tercera edad se golpeara la espalda y tuviera que ser trasladado por los bomberos voluntarios a la emergencia del hospital regional de Quiché con fuertes dolores y tuvo que someterse a varios exámenes médicos tomando en cuenta su edad este incidente ocurre a pocos días de que fracasara una reunión entre transportistas de Joyabac y Santa Cruz del Quiché en donde se buscaba separar los horarios de salida para evitar las competencias entre pilotos por el pasaje el director general de transporte ofreció operativos de verificación pero la población asegura que no los cumplió y los pilotos continúan corriendo con las unidades sin ningún control por parte de las autoridades para favorecer el tránsito y velar por la seguridad del peatón inclusive del mismo automovilista se ha iniciado esta semana a remarcar las señales horizontales en Escuintla tarea que es realizada por el departamento de policía municipal de tránsito de este municipio en estas se remarcan los pasos de cebra que determinan las zonas donde los peatones deben utilizar para cruzar con seguridad una calle o avenida también la línea roca que limita las zonas de parqueo así como las zonas donde el transporte urbano y extraurbano tiene permitido estacionarse lo que piden las autoridades que velan por el orden vehicular es que todos respeten las normas pues el objetivo es dar mejor viabilidad y orden al tránsito en Escuintla tres filas de asientos y atractivo diseño en la nueva Chevrolet Captiva 2022 el papá emérito Benedicto 16 pide perdón por abusos sexuales pero niegan cubrir a sacerdotes la información completa al regresar tres filas de asientos y atractivo diseño en la nueva Chevrolet Captiva 2022 debido a que en el centro sentinela donde se realizan las pruebas de COVID-19 se han detectado 35 positivos diarios el área de coronavirus del hospital regional ya está en su máxima capacidad de ocupación y la cifra de fallecidos de nuevo comenzó a escalar pues se registran siete personas que han muerto las 22 camas en el moderado están ocupadas al igual que las ocho severas del total de internados hay uno que ya tiene un esquema de vacunación pero se encuentra hospitalizado autoridades advierten que esta escalada seguirá en ascenso el departamento de Escuintla en la última actualización del semáforo epidemiológico de COVID-19 se venía notando una disminución de contagios pues se reportaba más municipios en amarillo sin embargo en la última actualización que realizará el Ministerio de Salud cinco municipios de catorce están en rojo siendo estos Tiquizate Siquinalá Escuintla Palín y San Vicente Pacaya en naranja hay seis en amarillo tan solo tres siendo Nueva Concepción Iztapa y Zipacate en esta actualización que comprende del 21 de enero al tres de febrero se reportan tres mil novecientos ocho tamizajes de estos resultaron positivos 768 la preocupación de las autoridades de salud en el departamento es la relajación que las personas tienen en cuanto a las medidas de bioseguridad nos trasladamos ahora a Coatepeque Quetzaltenango el semáforo de COVID-19 de estar en anaranjado durante enero pasó a rojo en los primeros días de febrero ¿qué ocurrió? nos enlazamos con mi compañero Maynor Doc para conocer los detalles Maynor buenas tardes es un gusto saludarlos a esta hora del mediodía a los televidentes de Noticero Guatevisión nos ubicamos en el municipio de Coatepeque Quetzaltenango donde la población tiene nuevas medidas en relación al tema de COVID-19 esto porque el semáforo que estaba en naranja y que permitía realizar diversas actividades pues pasó a rojo ¿cuál ha sido la razón? el Ministerio de Salud nos explica que de los 30 casos de COVID-19 con que cerraron el año pasado en la actualidad pues los casos superan las 500 personas que han sido contagiadas ¿qué sucede con el semáforo en rojo? pues bueno las actividades han sido restringidas los colegios privados que ya tenían su sistema híbrido regresaron a sistema virtual eso también implica que los padres de familia pues sentían un poco de alegría poder regresar con sus hijos a los centros educativos pero bueno a partir de esta semana todos nuevamente están en casa ¿qué ocurrió? ¿por qué es el repunte? preliminarmente nos informa el ministerio de salud que el semáforo naranja permitió en municipios cercanos a Coatepeque llevar a cabo conciertos al aire libre y algunas actividades masivas concentraciones que muchas personas aquí de Coatepeque salieron y fueron a pasar un momento alegre sin embargo pues las repercusiones ya están aquí con el semáforo en rojo esta información nosotros la vamos a ampliar en el noticiero de las 18 horas para conocer cuál es la postura del ministerio de salud que dice la población de Coatepeque cómo le afecta al coatepecano y de pie un semáforo en rojo y cuáles son las nuevas restricciones que se tienen para este municipio de la boca costa de Quetzaltenango nosotros regresamos a la sed central desde este caluroso municipio de Quetzaltenango para noticiar Guatevisión Maynor Talk Maynor muchas gracias nos trasladamos ahora aquí según las autoridades del hospital regional en los últimos días se incrementó el número de pacientes en el área de COVID-19 a la fecha hay cuatro personas en el área de intensivo quienes tienen un pronóstico reservado mientras cuatro más se encuentran en el área de pacientes moderados Santa Cruz de Quiché y Chichicasténango se mantienen a la cabeza con enfermos en esa unidad también se informó sobre una persona fallecida originaria de Zacapulas quien tenía 83 años de edad y llegó en muy mal estado al hospital el hombre falleció el domingo último las autoridades del hospital esperan que en los próximos días se incremente el número de hospitalizados por la gran cantidad de personas contagiadas con la enfermedad y en información internacional el papá emérito Benedicto XVI pidió perdón por la violencia sexual contra niños cometida por el clero sin embargo el negó haber encubierto a sacerdotes que cometían estos abusos cuando era arzobispo de Munich entre 1977 y 1982 el papá emérito respondió en una carta publicada este martes por el Vaticano a la publicación de un informe en el que se le acusa de no haber actuado para enfrentar esos crímenes en el arzobispado en su carta el papá emérito también agradeció a su sucesor Francisco por la confianza el apoyo y las oraciones que le ha manifestado de manera personal este martes se confirmó que el 3 de febrero algunos pilotos griegos y estadounidenses llevaron a cabo maniobras sobre el mar cónico como parte de las operaciones de la OTAN la organización informó que los ejercicios estuvieron enfocados en el reabastecimiento de combustible en vuelo para enviar aviones de combate desde los portaaviones hacia el norte de Europa hasta los estados bálticos Polonia Rumanía y volver hasta el mar cónico hasta el sur de Grecia Nueva Renault Captur con motor turbo de 170 caballos y caja CDT de 8 velocidades el dueño el dueño de Facebook amenazó con retirar Facebook e Instagram de la Unión Europea ¿por qué considera esta medida? veamos en nuestra cápsula de tecnología Meta empresa matriz de redes sociales y aplicaciones propiedad de Mark Zuckerberg ha amenazado con retirar de la Unión Europea a Facebook e Instagram en caso que siga encontrándose con trabas a la hora de procesar los datos ciudadanos europeos en Estados Unidos así lo ha comunicado la tecnológica en una carta enviada a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos en la que se queja de las leyes y regulaciones en evolución un suelo comunitario y solicita el desarrollo de un nuevo marco de transferencia de datos entre los dos territorios si no se adopta un nuevo marco de transferencia transatlántica de datos y no podemos seguir recurriendo a los SCC o a otros medios alternativos de transferencia de datos de Europa a Estados Unidos es probable que no podamos ofrecer varios de nuestros productos y servicios más importantes como Facebook e Instagram en Europa ha zanjado la empresa por escrito la disputa entre Meta y la unión por el procesamiento de la información de los usuarios viene de lejos en julio de 2020 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea invalidó el sistema de intercambio Privacy Shield o escudo de privacidad con Estados Unidos que permitía a las empresas digitales transferir legalmente los datos de los ciudadanos europeos a sus bases en Estados Unidos la medida fue adoptada debido a que la legislación del país norteamericano más laxa en materia de privacidad que la europea permite a las autoridades públicas acceder a esa información si lo creen necesario para Noticiero Guatevisión Antonio Iscott Nueva Renault Captur con motor turbo de 170 caballos y caja CVT de 8 velocidades Hablemos de buenas noticias ayer por la noche una de las bandas más importantes del país celebró sus 25 años de trayectoria artística Francisco Paez Jacobo Nitsch Leonel Hernández y Rodolfo Hernández de Malacate Estrebo el Shop hicieron un concierto íntimo con medios de comunicación para celebrar una gran historia de música haciendo un recorrido por sus mayores éxitos musicales contando cómo se conocieron y compartiendo también varias anécdotas la agrupación comenzó su carrera en 1996 y años después lograron sacar su primer disco titulado Paquete Cuetes actualmente tienen 5 discos inéditos con grandes canciones como Preciosa de que sirve querer tómame mojado después de ti y todo se pagará felicidades a Malacates por sus 25 años de trayectoria artística Se puede sentir que es toda una vida pero nosotros lo hemos sentido como un suspiro la verdad porque yo pienso que cuando uno disfruta lo que hace el tiempo no se siente entonces ha sido creo que los 25 años más rápidos que se nos han pasado pero hemos tenido muchas satisfacciones cosas difíciles como todo pero muy satisfechos y sobre todo muy agradecidos con el cariño que nos ha brindado la gente Bueno, hemos continuado a la emisión en directo de Noticiero Guatevisión mi nombre es Rocío Lazo y como todos los días ha sido un gusto poder acompañarle lo dejo con estas imágenes se trata de un patinador de nombre Josh Newman de origen australiano quien disfruta de un deporte extremo lo vemos bajar la carretera de una montaña a gran velocidad con su patinita este deporte de hecho es bastante común en este tipo de pendientes y muchos patinadores profesionales lo practican lo invitamos siempre a permanecer atento a nuestras redes sociales e interactuar con nosotros a través de nuestro whatsapp de waterreporta lo espero mañana a la una de la tarde